¿Merece la pena venir tantos días o se hace poco? Una decepción absoluta Hablemos de dinero ¿Dónde dejo mis cosas cuando voy a subirme a las atracciones? La pregunta del millón ¿Merece la pena venir desde tan lejos a Universal Orlando? Quinto día en el parque Hemos sobrevivido a medias Sí Bueno, creo que hoy vamos a hablar un poco de lo que nos ha parecido Universal Orlando en general Y si merece la pena venir desde tan lejos aquí o no Quédense con nosotros y vamos a ver qué tal Bueno, hoy estamos a viernes Y ya os podemos decir que ya vamos viniendo desde el lunes todos los días Y podemos notar una diferencia importante Y es que a medida que ha avanzado los días de la semana La cantidad de gente que está en los parques ha ido aumentando brutalmente Así que si estáis planteando venir Intentad que cuadre entre semanas Porque la diferencia se nota Sí, preferiblemente los días más vacíos creo que ha sido el martes y el miércoles El lunes también realmente El lunes también O sea, esos tres días de la semana Porque ya ayer empezó a haber un poquito más de gente Entonces de jueves a domingo Si pueden intentar evitarlo, mejor que mejor Totalmente Estamos hablando de lo que hemos visto nosotros No sabemos cómo es en otra temporada que estamos viniendo A finales de enero, principios de febrero Sí, estamos en temporada baja Según tengo entendido los parques de atracciones En temporada alta es al revés Es los fines de semana cuando menos gente hay Entre semana hay más gente Que suelen ser los meses de julio y agosto Así que tenedlo en cuenta Nosotros cogimos las entradas park to park Porque nos venían ya incluidas en el pack de vacaciones que cogimos Eso significa que puedes entrar a más de un parque el mismo día Es decir, puedes ir cambiando Puedes entrar por la mañana uno y luego por la tarde irte al otro ¿Crees que merece la pena el park to park? Porque las entradas son mucho más caras que si coges una entrada de un parque por día Yo creo que no merece la pena A no ser que quieras montarte en el Howard Spread Que aún así, siendo fan de Harry Potter Bueno, puedes asomarte a las paradas de Housemate O la parada de King Cross Y ver el tren Sobre todo en Housemate, creo A menos que vengas un día solo Y solo vengas por el mundo de Harry Potter Que ahí sí te lo recomiendo Para que puedas ver los dos parques Que son los dos mundos No merece la pena Una de las preocupaciones que tenía cuando iba a venir allá ¿Dónde dejo mis cosas cuando voy a subirme a las atracciones? Y es que tienes unas taquillas cerca de las atracciones Que puedes dejar las cosas totalmente gratis Durante el tiempo que estás montado a la atracción Eso sí, las taquillas son pequeñitas Son finas Y si quieren una más grande tienen que pagar Tengan eso en cuenta De que vengan con un ligero de equipaje Y necesitan tener la entrada en todo momento También vamos a aprovechar hoy para contaros un poquito las atracciones Y daros como una puntuación del 1 al 4 Siendo 1 family friendly y 4 ataques cardíacos Para que más o menos hagan una idea Porque en las entradas de las atracciones No te especifica la gravedad de cada una de ellas Simplemente en todas te pone un warning Como que son fuertes Pero algunas no son tan fuertes Y otras son más fuertes de lo que crees Así que vamos un poco a daros el review en nuestra opinión Y empezamos como no En Island of Adventures El mundo donde está Hotmail y el castillo de Hogwarts Aquí hay tres atracciones Una de ellas es la del castillo Que merece 100% la pena que la hagáis Porque si no, no vais a ver el interior del castillo La cola de esa atracción es básicamente el interior del castillo Yo creo que eso es lo mejor de la atracción Es lo que viene siendo dentro del castillo Después también es un simulador de vuelo O sea, está súper bien Tienes pantalla Pero también tienes animatronics Que están súper guapos Y si entiendes de Harry Potter Te va a gustar muchísimo Y de punto así yo creo que un 2, ¿no? Un 2, no es muy fuerte No es muy fuerte Tiene algunos giros y tal Pero sí, no es una montaña rusa Es un simulador Pero sí es verdad que se mueve un poquito Bueno, señor, está bien mareada ahora Sí, eso También marea un poquito Pero bueno, nada muy fuerte Luego tenemos la atracción del hipogrifo Es una pequeña montaña rusa Muy pequeñita Muy suavecita Que si te han mirado las montañas rusas Y quieres subirte en algo Pues bueno, es una buena opción Si tienes niños También es muy buena opción Un 1 Un 1, es flojita Family friendly total 100% Y luego tenemos La que en mi opinión es la mejor de todas Con diferencia Sí Por lo menos de la zona del mundo de Harry Potter Las motos de Hagrid La verdad que es una montaña rusa Que está súper súper divertida Es rápida Tampoco es tan rápida como otras que hay en el parque Pero está súper bien montada Encima es súper interactiva Porque te va contando la historia Y tiene unos giros y unas subidas Muy, muy guapas Yo creo que este sería un 3 Sí, yo creo que este sería un 3 No es ni muy, muy fuerte Ni muy, muy floja O sea, está en el punto perfecto para ser súper divertida Es fuertecilla Pero no llega a ser ataque cardíaco todavía Exacto Si le gusta la adrenalina Le va a encantar Lo malo Las colas Es la más larga de todo el parque La cola Por último La última atracción que hay en el mundo de Harry Potter Que está en el otro parque En el de Universal Studios Es la atracción del Banco de Gringotts Es que escape del Banco de Gringotts O algo así se llama Que es una montaña rusa Pero flojita Que está en 3D Es decir, tú vas con una gafa 3D Y vas viendo al mismo tiempo que una serie de imágenes La montaña rusa se va moviendo Yo creo que la calificaría como un 2 ¿Un 2? Sí Está más o menos suavecita Pero no llega al punto de las motos de Harry Además la cola es el banco de Gringotts por dentro Está súper chulo Porque ves todo lo que es la entrada Ves las cámaras donde está el dinero Los duendes Está muy chulo Sí, las oficinas de los duendes y todo Está muy currada Muy currada O sea, merece la pena también entrar Por lo menos para verla Así que esta ha sido nuestra opinión De las montañas rusas Y las atracciones de Harry Potter Que las hemos hecho casi todas dos veces Menos la del hipogrifo Que era un niño Y bueno, estamos a punto De pasar por otra de las atracciones Más famosas de este parque Y de las más nuevas que hay, ¿no? Creo que es la más nueva Si no me equivoco En cuanto a atracciones grandes Bueno, pues esa es la famosa Velocicoster Que es, creo que probablemente La atracción más fuerte de todo el parque Sí, para mi gusto sí Le damos un 4 de... De 4 Sí, sí Esta si te da más miedo Las montañas rusas No te subas Porque además Tiene solo agarre Como en la parte de aquí De la cadera No tiene agarre Por la parte superior del cuerpo Y da vuelta Entonces claro Cuando está boca abajo Es un poco Uy, me voy a matar Ahora es súper divertida Lo que es fuerte Va súper rápido Es muy rápida Tiene un montón de giros Te pone boca abajo O sea que Es una muy buena atracción Para quien le guste la adrenalina Pero si no te gustan las montañas rusas Ni te lo pienses No te subas No, la verdad Pero si te gusta Esta es toda la acción Está muy guapa Creo que es de las más fuertes que he probado Bueno, tampoco es que haya probado muchas La primera vez que me encontré en una montaña rusa fue el año pasado Pero creo que esta es de las más fuertes que he probado Sin duda Y además es súper larga O sea que dura bastante el recorrido Y es divertida, ¿eh? Es fuerte pero es divertida No de esta de que te mareas O vas a hacer mucho miedo Es muy divertida Y la verdad que merece la pena probarla Para mí entre esta y la de Hagrid Son las más divertidas Y aquí también tenemos el Camp Adventure Que es como una zona infantil Que lógicamente es un uno Pero que no hemos podido probar tampoco Ni ganas tenemos Tiene que estar súper chulo para los niños Y ahora vamos a probar otro restaurante de aquí De la zona de Parque Jurásico Que hay tres, por cierto Está el de las burgers que probamos el otro día Hay uno de pizza Y este de aquí que se llama Thunder Falls Terrace Que es el que vamos a probar hoy A ver qué tal Pero primero que nada Vamos a rellenar las botellas de agua Casi nos ahorramos un orillo Porque el agua aquí es muy cara Y aquí en estas máquinas es gratis Acabamos de salir de comer Yo me pedí Yo me pedí unas alitas ahí extrañas Que eran gigantes Que no sé qué animales es eso Pero estaba buenísimo Me ponía que eran de Raptor O Raptor Estaba que estaba asesonado así como con miel Un poquito de barbacoa Estaba súper rico Me vine a irnos con arroz Y unos frijoles negros ¿Y tu comida qué tal? Del plato que pedí yo La verdad que las costillas estaban buenísimas también La salsa súper rica También tenía como un toque así como de miel No, de mango Tenía un toque de mango Y estaba súper buena Y el pollo Bueno, el pollo La verdad que si lo hubiera sabido Me hubiera pedido solo las costillas Creo que es de las mejores que hemos comido bien en el parque Bueno, y en esta zona Que es la que sigue a Jurassic Park O bueno, la que está antes Que es donde empieza la zona de los cómics Está una atracción de agua Aunque no la hemos probado Porque los días anteriores ha hecho un poquito de frío Y no hemos querido mojarnos Porque mojan mucho Todas las atracciones de agua aquí Mojan muchísimo Jurassic Park Y bueno, lo típico Papas en bolsa Algunas chocolatinas Donuts, muchos donuts Y pretzels Muchos pretzels también Y algún perrito también Eso es básicamente lo que tienes de snacks En casi todas las zonas hay lo mismo Está igual donde estés Que puedes comprar cualquiera de esas cosas Aquí hasta hace un par de días Esta atracción estaba funcionando La de Popeye Que es también una atracción acuática Allí no sé si se verá bien Pero están los vagones Donde va la gente Pero está completamente desmontada Ya no hay ni agua O sea, no hay nada Ya, no sé qué ha pasado Por qué la han cerrado Pero de un día para otro Ha dejado de funcionar Y es que han quitado hasta los raíles Donde iba el agua O sea, no hay nada Tampoco lo pudimos probar Porque como dijimos No hacía un buen tiempo Como para mojarnos Y quedarnos empapados todo el día Pero también la hemos probado En otros parques Y también es una atracción Muy family friendly Esto también sería un uno Así que Pero vengan con ropa de cambio Algo también que tienen que tener en cuenta Cuando vengan a los parques Es que pueden beber agua gratis Como ya vimos anteriormente Y pueden comprarse como un vaso Especial para los dos parques En el cual te puedes rellenar Cada día tu refresco Con el vaso de Universal Solamente sirve para un día Si tú vienes varios días Y te compras el vaso Al día siguiente tienes que ir a un stand Y como recargarlo Te cuesta más barato obviamente Tienes esa opción Si ven refresco Hay un montón de opciones Para elegir Otra cosa a destacar del parque Es el merchandising Las tiendas Yo creo que las tiendas Son de lo mejor Que puedes encontrar en el parque Tienes mucho merchandising De diferentes temáticas Y sobre todo Pues de las principales Como Marvel Harry Potter Algunas cosas de Jurassic Park También están súper chulas Están bastante chulas Y que tienes que venir Con bastante dinero Porque eso es una ruina Luego en la zona de Marvel Tenemos la atracción de Spiderman Que es un simulador 3D Nosotros lo hicimos una vez Con 10 minutos de cola Ahora hay 55 No bromeamos cuando decimos que vengan Tres semanas Y en temporada baja La atracción está bien Es un simulador Que está Con algunos efectos Está bastante bien Si te gusta Spiderman Sobre todo La disfrutarás más Pero para hacer un simulador Está muy bien Yo le pondría Nuestra escala de miedo Un 1 1, no, sí Porque es para todos los públicos Pero está entretenido Bueno, aquí en la zona también De donde está Marvel Está la atracción De las típicas torres De caída libre Lo que pasa es que En vez de ser Subir y caer Suben directamente O sea que Está una experiencia diferente Sí, a mí me sorprendió El día que la probé Porque yo pensé Que iba a subir despacito Pero no Sube a toda leche Y bueno A mí me impresionó Yo le pondría un 3D fuerte Bueno Depende Si te dan miedo A las alturas Un 3D Si no te dan miedo A las alturas Un 2D O sea Lo único que hace Es subir y bajar rápido Tampoco tiene Grandes movimientos Ni da mareo Ni nada Entonces Está bien Está bien Entre 1 y medio Vamos a dejarlo Venga Ni por ti ni para mí Una cosa que creemos Que le falta al parque Son banquitos Hay bancos Pero no lo suficiente Como para abarcar A toda la gente Incluso los días En los que no ha habido Prácticamente nada De gente Era difícil Encontrar un sitio Donde sentarse Tenías que sentarte En muros O en En sitios Que no eran bancos Porque no había sitio Donde sentarte Eso la verdad Que estaba un poco mal Si habéis jugado El Planet Coaster Sabéis como son Los muñecos De pesados Con que no hay bancos Suficientes Pues tienen razón Nunca hay bancos Suficientes Y bueno Aquí en la zona También de Marvel Tenemos otra atracción Bastante family friendly Que no hemos probado Ni creo que probemos Porque a mí Este tipo de atracciones Que dan vueltas Y que marean No me gustan Que es esta También me recuerda Un poco A las típicas Tacitas Estas Que se ponen A dar vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Pues es muy parecida Pero como Con otro estilo Diferente Por la zona En la que estás Y bueno Pues también sería Un uno Realmente A menos que Te dé mareo Las cosas estas Como a mí Que para mí Esto es un cuatro Como ven Aquí para entrar A las atracciones Más fuertes Hay que pasar A unos controles De seguridad Por unos escáneres Porque aquí Se aseguran De que no vas a llevar Encima Ni el móvil Ni las llaves Ni la cartera Ni nada Entonces Se pasan Por todos esos escáneres Para asegurarse Básicamente eso De que no llevas nada Tienes que dejarlo Todo dentro De las taquillas A veces pueden ser Un poco pesadas Las colas Porque Si estás dos horas En cola Para esta atracción Y no puedes ni tener El móvil encima Es un aburrimiento Total Pero bueno Es lo que hay No hay otra opción Y bueno Siempre al lado De la entrada De las atracciones Tienes uno Asiento Para Que pruebes Si Si te gusta O si te sientes cómodo Para ir en la atracción Bueno Acabamos de probar la atracción de Hulk Que no la habíamos podido probar hasta ahora ¿Qué opinas? A ver Yo opino que es fuerte Pero Es menos divertida De lo que esperaba La verdad A ver También Hay que tener en cuenta Que Probamos Una de las primeras montañas rusas Que probamos Fuera de Velocicoster Que es Yo creo La más fuerte De todo el parque Entonces Si Yo te recomiendo Que hagas esta primero Porque si no No te va a parecer para tanto Te va a parecer más bien flojita Es más Muy muy sujeto La verdad Que no No tienes esa sensación De ir por el aire Como Como en otras atracciones Que para algunas personas Eso será un punto de favor Pero para mí no tanto Sí Y tienes que tener mucho cuidado Con tu cabeza Porque si no la vio Bien pegada atrás Te puede hacer un poco de daño Sí Sí Tienes que tener la cabeza recta En todo momento Porque si no Te chocas Con lo que te sujeta Aquí en el pecho Y te puede dar golpes En la cabeza Entonces Tened cuidado con eso Porque Podéis acabar muy mareados Y con mucho dolor de cabeza Está en nuestro ranco Un 4 Es un 4 Sí No es tan tan fuerte Como la La de Jurassic Park Pero Es fuerte Sí Ni tan divertida Estamos de vuelta En el otro parque De Universal Studios Para probar La última montaña rusa Que nos queda por probar De los parques Es la roja No sé cómo se llama La montaña rusa realmente Pero Vamos a ver qué tal A ver si nos sorprende A ver a ver Acabamos de salir De la montaña rusa roja Se llama Hollywood Rides Road O algo así Es divertida Lo que pasa es que Te dan los golpes en la cabeza Que es Dila de Hulk Justo lo que estaba hablando Antes De los golpes en la cabeza Pues esta Los tiene Los golpes hechos Sí Horrible Tiene un montón de bajadas Un montón de giros Está bastante divertida Lo que pienso Que necesita renovarla Sobre todo los asientos Para que no te den golpes en la cabeza Sí El tema de los golpes Es bastante divertido No te molesta porque luego sales con dolor de cabeza de ahí No lo disfrutas igual que cuando la tracción va suave Y no te da golpes No sé Aparte tiene como un montón de frenadas Y luego aceleramos otra vez Que eso hace que te des más golpes en la cabeza Porque cada vez que frenas Te da En el asiento puedes elegir como canciones Y te la ponen durante el trayecto Que eso la verdad que está bastante bien Pero lo que pasa es que la cola es muy aburrida No tiene nada de temática Es muy muy aburrida Se nota que es viejita ya la pobre De puntuación de una 4 de fuerte Yo le diría un 3 Un 4 Un 4 Sí, a ver Es una atracción fuerte No la puedes poner al nivel de las motos De hard De hard Bueno Es yo un 3 y yo un 4 Es 3 y medio Es divertida pero eso Que lo golpes la cabeza Yo no repetiría solo por eso Que lo golpes Exacto, yo tampoco Vamos a volver a rellenar el agüita El tip del agua la verdad que úsenlo Porque sale fresquita Y no sabe a chorro La que se ven en las fuentes Sí sabe bastante a chorro Esta sabe normal Algo que me encanta de estos parques Es que está súper bien tematizado Por ejemplo Tiene un montón de pequeños detalles Los baños son también temáticos O sea, te vas a los baños que están en Nueva York Parecen baños de Nueva York Te vas a los baños de Harry Potter Son los baños de Harry Potter Encima en los baños de Harry Potter Escuchas a Mister La Llorona Eso es un gran punto a favor Te sumerge realmente En el mundo donde estás Y bueno Al fondo de este pasillo por aquí Que es el que da justo a la entrada del parque Hay dos atracciones más De los Minions Como esta callecita está como tematizada De los Minions Aquí tienen palomitas Aquí también tienen como un restaurante Que tienen comida muy curiosa Así como de los Minions De esas atracciones solo hemos probado una Que es la de los villanos Bueno, tienes que ir dándole a los muñecos Y compitas así como con tu compañero A ver quién tiene más puntos Y está bien Para estar entretenida Pero bueno También sería un uno Family Friendly Lógicamente la otra no la hemos probado Porque siempre que hemos pasado Ha habido un montón de cola Y como no nos interesaba mucho el tema Pues hemos decidido no hacerla Y aquí tenemos otras Que tampoco hemos probado Que es la del show de Jimmy Fallon Tampoco la hemos probado Pero se ve también una atracción Bastante tranquilita Así que No podemos decir mucho más de ella La que sí hemos probado Es la que está por aquí al lado Que es la de la momia Esa está bastante guay Es una montaña rusa Indoor Tiene algunos animatronics y demás Pero está súper bien Está súper bien Yo le daría un 3 en nuestras caras Porque a pesar de que es indoor Es un pelín fuerte Al final es una montaña rusa Lo que pasa es que está a oscuras completamente Iban pasando cosas relacionadas con la momia y tal Y está bastante chula la verdad A mí me gusta mucho Bueno Seguimos con nuestra ranking de atracciones Y como no La de Fajan Furious Una decepción absoluta Tengo que decirlo No hay mucho tiempo de cola Eso es punto positivo Es muy parecido a la de King Kong Que no nombramos Que es meterte en una guagua Y en un simulador 3D Que va pasando cosas alrededor De la guagua Te echan agua Fuego Te das moviendo y demás Pero la verdad que Podrían haberlo hecho mejor Así que De fuerza Le pongo Uno no No tiene nada de miedo Ni nada No O sea es family friendly Igual que la de King Kong Si hay mucha cola Sinceramente no la hagan No pierdan el tiempo ahí Ni en esa ni en la de King Kong No sé que seas demasiado fanático Es verdad que la cola está tematizada Con coches Que están muy bien Están muy guapos Son en las pelis Pero bueno Si no te gustan las atracciones fuertes Estas son atracciones Están muy bien Que puedes hacer En realidad Pero Como son las dos muy iguales Si tuviéramos que elegir Una de las dos Yo creo que la de King Kong Está mejor Que esta Si La de King Kong está mejor A menos que sean muy fan De Fan Foodie Pues no No sé Sin más Luego tenemos las dos atracciones Que nosotros calificamos Como clásicas Que es la de T Y la de Men in Black Las dos son un poquito Antiguas Son muy Están muy justitas Están ya para renovarse En la de T Te suben a una bicicleta Vas Volando por un sitio Con animatronics Pero ya se nota un poquito Es sitio de renovación Y la de Men in Black Es de disparos Vas sentado en un En un carrito Y vas disparando Que no sabes muy bien A qué disparar Porque no te dicen nada Ni sabes cómo sumar puntos Ni nada Así que Bueno Está bien para la familia Las dos Son muy family friendly Un uno Totalmente Un uno Si van con niños y demás O tienen bien las atracciones Vayan a esas Pero Que no se esperen Grandes cosas Notan ya Las pobres Que están un poquito viejitas Igual que la montaña rusa Que acabamos de hacer Que también se nota Que está ya En las últimas Y terminamos con los Simpsons En los Simpsons Hay como un simulador Que está bastante guay La verdad que Está bien hecho Es un simulador Que vas en un carrito Y con una pantalla enorme Pues te van simulando Un trayecto Con los Simpsons Con montón de acción Como si fuera una montaña rusa Pero no es una montaña rusa Sino que es un simulador Entonces también Si te dan miedo De las montañas rusas Está guay Para que pruebes la experiencia Pero sí Yo también la calificaría Como un 1 Family friendly total Está chula Sobre todo Si te gustan los Simpsons Te vas a divertir un montón Está muy bien hecha Se nota que son Atracciones más nuevas Esos simuladores Por ejemplo Que los de Fast and Furious Que se nota un poquito más antiguos O el de Que no es un simulador Pero también se nota Que la atracción Ya Ya necesita Un cambio Y luego está el alien de los Simpsons Y luego está el alien de los Simpsons Que eso ya es para niños Total Está dando vueltas Va subiendo Pero muy 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 suavecito Sí Esa la probaste tú Esa la probé yo Para las risas Más que nada Y creo que no se nos queda ninguna Creo que no Realmente De atracciones que nos quedan por probar Solo nos queda por probar Este parque La de los Minions Y la de Jimmy Fallon Pero no sé si las haremos Porque hoy está el parque Muy petado O sea Es una barbaridad La diferencia Ya lo hemos dicho un montón de veces Pero repetimos En verdad Si puede venir entre semana Ven en tres semanas Que esto es temporada baja Y está A reventar el parque O sea que No me quiero imaginar Esto en agosto En temporada alta Un día con mucha gente Uff que va O sea Ni de broma No Así que Organicen bien su viaje Cuando vayan a venir Sí Bueno Y también nos faltó Por comentar La atracción de Transformers Que hay aquí Una atracción Creo que también es un simulador 3D Por lo que pone por fuera Y la verdad que No creo que la probemos tampoco No somos muy fanáticos De Transformers Y ya estamos un poco cansados De los simuladores 3D Creo que ya lo dijimos En otro video Pero es que Hay demasiados simuladores 3D Demasiadas atracciones Muy parecidas una a la otra Lo único que cambia Es la temática Y termina aburriendo un poco Así que Esta de aquí No creo que la probemos Así que no podemos saber Cómo es realmente Para puntuarla La primera atracción Te sorprende La segunda te gusta Y ya a partir de la tercera Y la cuarta Te aburre Sí La verdad que sí Otra cosa que es De los atractivos Del parque Son los shows Y los espectáculos La verdad que están súper bien Porque ya te vienen incluidos Con la entrada Y nosotros hemos ido A tres o cuatro espectáculos Este parque Hemos estado en dos Que ha sido el de Horror Makeup Que está muy divertido La verdad Me gustó mucho Pero claro Imprescindible saber inglés Y luego la segunda Que fuimos fue La de Bono Que esa también estaba chula Sí, esa estaba guapísima Que era como una película O sea, como un teatro Pero Interactivo Muy chula Esta está muy chula No necesita que sepas inglés Porque te va a impresionar Y luego por la calle Van pasando cosas Cada dos por tres Tienes musicales Gente bailando Gente cantando Está muy chulo En la zona de Marvel Y demás Tienes a Capitán América Diferentes personajes En el tour Y demás Con los cuales Te puedes sacar fotos Por aquí está Scooby-Doo También hemos visto A Marilyn Monroe En este parque Hay más movimiento A nivel espectáculos Y que pasan cosas A cada momento Que en el otro En el otro Sí ves algunos personajes Pero aquí como que Es más Más frecuente Aprovechenlo Porque Está muy bien Y si no le gustan mucho Las atracciones Los shows Y los espectáculos Es un punto Muy a favor del parque Para mí Bueno Las famosas palomitas Seis pavos Sí, la 19 El vasito este normal Y luego tienen también En esta tienda Que es de De los Minions Tienen las de mantequilla Que son las que pedí yo Pero también ¡Oh! Pierdo dinero Con cada una Tienes las de mantequilla Que son las que pedí yo Pero también tienes Las de Plátano Tienes rojo Con sabor a Plátano Y también Nos puedes pedir En un En un muñeco De Minions Que te meten Dentro de las palomitas Que se cuesta 30 dólares Una gracia O sea Imagínate Vamos a ver Las famosas palomitas De Universo A ver qué tal A mí me saben igual Que las que hago yo En el microondas Qué opción No se hacen el dinero De hecho Ni siquiera sabe tanto A mantequilla O sea Las palomitas De mantequilla Del Mercadona Saben más Que esto La verdad Sin más Al final Al final Hemos decidido Entrar a la atracción Esta de Jimmy Fallon A ver qué tal Porque había jugada cola Así que vamos a ver Qué tal La verdad Nosotros no hemos visto Nunca Este show Sabemos que existe Porque hemos visto Algunos clips Por YouTube Y tal Pero no sabemos Nadie de qué van Y qué hay que ver Aquí la verdad Acabamos de salir De la atracción De Jimmy Fallon ¿Qué piensas? Bueno Otra vez Un simulador 3T La verdad Que se pasa un poco Con los simuladores Estarán de moda O algo No lo entiendo Se pasa demasiado Mira que hay Diferentes tipos De atracciones En el mundo Como para estar Todo el rato Volviendo a simuladores 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 Y este como que No le encuentro un sentido Es un programa De comedia Pero tiene un simulador Un poco raro Y es una carrera Por Nueva York No sé A mí Sin más Sin más Es un uno también Había un señor Sentado al lado mío Que estaba flipando Mejor día de su vida Yo creo Si eres muy fan A lo mejor del programa Pues te puede hacer gracia Y tal Pero nosotros Que no lo conocemos No Una atracción Sin más Totalmente descartable Sí Nosotros cogimos La opción De entradas De tres días Y te regalaban dos Así que en total Teníamos Cinco días de entrada ¿Merece la pena Venir tantos días? ¿O se hace poco? ¿O qué crees? Yo creo que eso Es muy personal Para mí Son demasiados días Pero claro También cogimos Una temporada baja Que las colas Eran muy cortas Y es que nos montamos En todo prácticamente En las que no nos hemos montado Ha sido porque no hemos querido Yo creo que tres días Sería perfecto Si te interesa mucho Harry Potter Sobre todo Porque así le puedes dedicar Un día entero Solo a lo de Harry Potter Y luego Un día para cada uno De los otros dos parques Y creo que sería Como lo perfecto Si te regalan otro dos Como nos tocó a nosotros Pues mira Perfecto Así puedes Seguir viniendo Si quieres Pero tres días Yo creo que está La cantidad perfecta Sí Ya a partir del tercer día Intentar descansar ahí Entre medio El cuarto día Descansar Y luego venir otro día Si quieren más de tres días Porque venir cuatro días Seguidos Es muy Muy cansino Ya habrán visto En los vídeos Como nuestra cara Ha cambiado Desde el primer día Desde que estamos en Hogwarts Todos ilusionados Hasta el último vídeo Que publicamos del parque Estábamos reventados Sí La verdad Es que se nota También tenemos que tener en cuenta Que venimos de estar Un montón de días También en Nueva York A tope Y en Nueva York Yo creo que nos pegábamos Más palizas Que incluso con los parques De andar Y más horas sin parar Desde por la mañana Hasta por la noche Que no te das cuenta Entonces claro Venimos ya Con el cansancio acumulado Son muchos días ya De viaje Y llevamos por lo menos Diez días Sin parar Sin descansar Entonces Pues se nota Lo ideal Tres días Si quieren más Es cosa vuestra Merece la pena Venir Solo un día Ni de broma Depende Vamos a ver Si tu intención principal Es venir a Harry Potter Un día Te puede ir bien Un día Pero te hay que ir Corre la entrada A Park to Park Exactamente Que como decíamos antes Es la única forma Que merece la pena Coge para tu parque Es eso O si te viene En un paquete Ya incluido Como el nuestro Eso sí Mira bien La temporada En la que vienes Porque si vienes En agosto Que esto es temporada Máxima Con calor Con calor Con calor Y con cola De 3 y 4 horas Pues a lo mejor En un día Se te queda corto La verdad Tienes que ir con prisa También depende De cuánto tiempo Está el parque abierto Entre semana Los parques Suelen cerrar A las 6 7 de la tarde Los fines de semana Cierran más tarde Pero también Es porque hay más gente Entonces Al final es lo mismo Porque el tiempo Que estás perdiendo De parque Es tiempo que perderías En hacer colas O sea que Creo que Si vienes en temporada alta A lo mejor un día Te queda un poco corto Sobre todo Si quieres repetir En atracciones Y si quieres ver algo Más fuera De lo que es El mundo de Harry Potter En cuanto a dinero Hablemos de dinero El money money Que todo el mundo Estará esperando Esta parte del vídeo ¿Es caro venir a Orlando Universal Orlando? La respuesta es Por supuesto que sí Por supuesto que sí Ya las entradas Son caras El merchandising Es caro Y la comida es cara Bueno Es como los parques De atracciones Tampoco es exageradamente caro Pero hay cosas que sí Y hay cosas que no A ver En realidad Los precios de la comida Y tal Es lo mismo que Lo que estamos pidiendo Para cenar Que lo pedimos por Uber Cuesta prácticamente lo mismo Que las comidas Que comemos aquí dentro O sea que los precios Son más o menos Equivalentes a lo que hay En esta zona De Orlando Lo que pasa es que Baja la calidad de la comida Obviamente Porque están haciendo comida Para muchísima gente En total el paquete Las 6 noches de hotel Con las entradas Para los 5 días Que en realidad eran 3 Porque 2 eran gratis Costó 700 por persona Puede ser Sí 700 y típico por persona Los 2 costaban 1.400 o así Que a ver Si lo paras a analizar Un poco No es tan caro Porque estás durmiendo Y estás Entrando al parque Sí Pero es caro Es caro Pero no es tan caro Obviamente Son 700 dólares Que es mucho dinero Pero claro Ya quedarte en un hotel En Nueva York Te puede salir 100 euros la noche Ya Entonces Por ese sentido Lo tienen todo Muy bien compensado Yo creo que merece Más la pena Cogerte un paquete De vacaciones Que cogerte las entradas Aparte Y quedarte fuera Primero Porque vas a gastar Un montón de dinero En transporte Aquí el transporte Que más se usa Es el Uber Y no es barato Porque transporte público Hay muy poco Entonces Ya te ahorras Una cosa Que es el transporte Hasta los parques Todos los días Y tampoco es tan caro El hotel como tal Realmente lo caro Es la entrada Entonces La diferencia de precio Coger un hotel fuera Adentro No es tanta Y yo creo que merece La pena cogerlo La verdad Quedarte en los hoteles De Universal Orlando 100% recomendado Además puedes entrar Un poquito antes A los parques Entonces también puedes Aprovechar un poco más El día Si vienes pocos días O si solo vienes un día La pregunta del millón ¿Merece la pena Venir desde tan lejos A Universal Orlando? Para mí Depende Si eres fan de Harry Potter 100% que sí Porque está súper bien hecho Los dos mundos Tanto el castillo de Hogwarts Hostmate Y el callejón Diagón Está espectacular Si vieron el primer vídeo En el que estábamos En el mundo de Harry Potter Verán nuestras caras De flipando Todo el rato Porque es una pasada Sinceramente Si solo estuviera El mundo de Harry Potter Ya merecería la pena Venir 100% Lo demás ha sido un extra Exacto Lo demás ha sido todo un extra Si eres fan de Los Simpsons He de decirte Que la calle de Los Simpsons Es solamente una calle pequeñita Que obviamente Tiene muchas tiendas Pero se te va a quedar corto No es tan completo Como el mundo de Harry Potter Y tenemos que añadir En este vídeo Que en el 2025 Abren un parque nuevo Que también tiene El ministerio de magia De Harry Potter Entonces Si están planeando Las futuras vacaciones Tengan en cuenta eso Que hay un tercer parque nuevo Que tiene más cosas Mundo de Nintendo Y ministerio de Harry Potter Entre otras cosas Exactamente Entonces Merece la pena Venirte desde tan lejos Si no eres fan de Harry Potter Es un parque de atracciones Que está muy bien hecho Que está muy bien hecho Pero es un parque de atracciones más Si realmente Si no fuera por lo de Harry Potter Yo no creo que hubiéramos venido Hasta aquí Para esto Porque hay parques de atracciones Y un montón En Europa Hay también en España Parques de atracciones Muy buenos Y en cuanto a atracciones Tampoco es que digamos Que sean las mejores atracciones Que hayamos visto Quiero decir Las de Harry Potter Están muy bien hechas Y también Hay que decir Que no somos objetivos Porque Somos muy fan de Harry Potter Somos muy fan de Harry Potter Hay gente que A lo mejor viene a Harry Potter Y se queda como nosotros En Spiderman Efectivamente Entonces claro Si eres muy fan De los parques jurásicos También A lo mejor te decepcionas Porque es muy pequeña La zona Lo que más hay Es restaurantes y tiendas Realmente solo hay una atracción Así que tampoco hay mucha cosa Igual pasa con Marvel Marvel ahí Si tienen tres atracciones Pero No sé Coge un poquito Sí Yo creo que el mejor Sin duda Y intentando ser objetiva Es el de Harry Potter Bueno Y última cosa Que queremos comentar ¿Es seguro venir? En plan Te sientes inseguro En los parques Te roban No te roban La verdad que Te sientes súper cómodo Hemos viajado con la cámara Hemos dejado la cámara Y los móviles Dentro de las taquillas No ha pasado absolutamente nada Así que No tengan esa preocupación Porque es 100% seguro De hecho aquí Tienes que pasar Un montón de controles De seguridad Tanto para entrar a los parques Como directamente Para entrar al City Wall Que ni siquiera Es como una zona Que tengas que pagar Puede entrar cualquiera Sin entrada Y te sientes bastante seguro La verdad La gente está En modo chilo En modo vacaciones Y no piensas Ah nada Me van a robar esto Lo otro Sino que vas muy tranquilo Y muy guay La verdad Muy guay Se vive un ambiente Muy de buena onda La gente siempre está aquí Muy contenta Todo el mundo Si te hacen A lo mejor te empujan Un poco o algo Se resbalan Lo que sea Enseguida te piden perdón O sea la gente Es muy agradable La gente es muy Se nota que la gente Está de vacaciones Básicamente Se nota que la gente Está de buen humor Y que está contenta Y que lo está pasando bien Exacto También una cosa Que nos ha llamado Un montón la atención Es que hay muchas atracciones Que de repente Las mantienen Un montón de horas cerradas No sabemos por qué Si están revisándolas Si están pasando inspecciones Si se han roto Ahí las están arreglando La verdad que no te dicen nada Pero de repente Hoy por ejemplo Velocicoster Lleva casi todo el día cerrada La han abierto hace un ratito Nada más Y ayer por ejemplo La montaña rusa roja Que es la que nos montamos hoy Estuvo todo el día También parada Cerrada Empezó a funcionar por la noche Cuando empezó el evento Este privado Así que no sabemos por qué Pero Supongo que son cosas normales De los parques En plan Por aventura A veces también se paran atracciones Pero un rato No se paran durante horas Hay algunas que se han quedado paradas Incluso todo el día Y no sabemos por qué Pero bueno También son atracciones Esta por ejemplo La roja Que estuvo ayer Todo el día parada Es una atracción viejita Entonces entiendo Que tiene que pasar Muchas revisiones Para poder seguir En funcionamiento De manera correcta Al final lo importante es eso Que también eso te da Un poquito más de seguridad Que pasen tantas revisiones Y que la prueben tanto Porque se aseguran De que la montaña rusa Está en condiciones Como para que tú te montes Así que lo bueno De venir tantos días Es que hemos visto de todo Hemos visto atracciones paradas Hemos visto atracciones Que la han quitado por completo Como la del agua Así que Si vienen y no hay una funcionando Es mala suerte Así que nada Esta ha sido nuestra opinión De Universal Orlando De nuestra experiencia De los días que hemos venido De finales de enero A principios de febrero Así que nos parece Una época perfecta Para venir El tiempo Súper bueno Hace a veces Un poquito de frío A veces un poquito de calor Pero no tienes ese calor Horrible de Florida En verano Y además Hay poquita gente Poquita gente A ver Hay mucha gente Pero hay menos gente Que en temporada alta Lógicamente Esperemos que hayan disfrutado De esta miniserie En los parques de Universal Orlando No es lo habitual Nosotros solemos viajar Por ciudades y demás Pero es que es una cosa Que teníamos que hacer Una cosa una vez en la vida Así que bueno Desde este increíble spot Nos despedimos Hasta la próxima Que será muy pronto Y que también será Algo súper chulo Suscríbanse al canal Denle like Y comenten Y voy a buscar algo Algo súper chulo Algo súper chulo Algo súper chulo